En Tuluá, las autoridades adelantaron un Consejo Extraordinario de Seguridad por los hechos de violencia registrados anoche en el municipio. Buscan a los responsables de los actos vandálicos y de la muerte de un estudiante de derecho quien fue impactado con arma de fuego. El ministro de Defensa ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa para quien dé información y anunció la militarización de Buga, Tuluá y Cartá. Esto es lo que quedó del edificio colonial donde funcionaba el Palacio de Justicia en el municipio de Tuluá. En pie quedaron las bases de la estructura. De resto, solo hay ruinas y cenizas. Esto es un acto terrorista, esto no es ni siquiera vandalismo, ni mucho menos hace parte de las protestas pacíficas. Bienvenidas las protestas que sean con no violencia. Cerca del 90% de los expedientes físicos que corresponden principalmente a procesos terminados y en trámites desde el 2015 hasta el 2020, año en que se empezó a trabajar desde la virtualidad, se quemaron. Eran dos edificaciones. La primera lo destruía prácticamente en un 50%. Había aquí 7,482 procesos físicos. Existían 24 despachos judiciales y 134 servidores judiciales. El cuerpo de bomberos vio frustrado su trabajo de apagar el fuego, pues varias personas impidieron atender la emergencia. Por eso les solicito que nos permitan hacer nuestro trabajo, respetando nuestra vocación, la integridad física, nuestros vehículos. Estamos al servicio de cualquier ciudadano que lo requiera. A Tuluá llegó también el ministro de Defensa a encabezar un consejo de seguridad. Las autoridades buscan a los responsables de los actos vandálicos y de la muerte de Camilo Andrés Arango García, estudiante de segundo semestre de Derecho de la UCEBA, quien perdió la vida en medio de estos enfrentamientos. Esto es terrorismo. Esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que le robe la tranquilidad a la ciudadanía y más aún, que atente contra la vida de los seres humanos. Aún no se tiene un consolidado de las personas heridas ni de las pérdidas que generaron estos ataques, pues también fueron vandalizados el edificio de la alcaldía, la fiscalía, varias entidades bancarias y establecimientos comerciales.